Hola chicos, bienvenidos al tercer capítulo de OneBlockSkyBlock Chicos, es muy probable que muramos así que os pido una segunda oportunidad Si conseguimos una segunda oportunidad, no volveré a morir Y si vuelvo a morir, pues se acabará la serie, pero os pido una segunda oportunidad, por favor No aparecen zombies, nuestra única esperanza es seguir picando el bloque Chicos, creo que podemos morir Bueno chicos, como no era hardcore el mundo, porque no se puede hacer un mundo hardcore Me dejáis esta segunda oportunidad Bueno, la tercera oportunidad es la que me tenéis que dejar vosotras, esta es la mía Esta es mi segunda oportunidad Bueno, ahora ya He aprendido con más cuidado Así que vamos a intentar hacer que no nos volvamos a poder morir de hambre Voy a ir agachado Voy a ir agachado todo el rato O casi todo el rato Seguramente no recorte la parte del fragmento Porque no quiero mentir Y ya sabéis todos que he muerto No voy a recortar la parte en la que he muerto No voy a hacer Eh, bueno chicos, todavía no aparece ningún esqueleto Pero sí que aparece un pesado minuto Vale Ya hemos eliminado el minuto ¿Eso es una bruja? Vale Ya no hay más monstruos en el campo de batalla Así que nos vemos cuando vea otro Eh, bueno chicos Eh, vamos a picar el bloque Seguramente esto lo voy a poner en cámara rápido ¡Gracias! 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 Eh, malo chicos Ahora estoy cometiendo contra dos ¡Hemos ganado chicos! Vale Ahora Tenemos que hacer un movimiento Estral Llamado Dos mil para sobrevivir Pues casi no sobrevivimos Eh, bueno No he encontrado ningún diamante Pero ahora voy a picar este bloque infinito Para Poder expandir la isla Así que Os vuelvo a dejar con un montaje Yo picando el bloque infinito Chicos, ya hemos llegado a la isla Es una isla bastante grande ¿Queréis ver un secreto de esta isla que descubrí hace poco? ¿Queréis verlo? Ah, no, no Era de esta isla Era de otra Perdón Si, si Era de esta Era de esta ¿Quién? 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 Ya está Ya está Ya he detirado Eh, bueno Generación Generador de zombie Y Generación de zombie Y Un Power 5 Bueno, vamos de Poder 5 En el siguiente capítulo Llevaremos a esa isla De ahí Y luego en el Siguiente Del siguiente Llevaremos a esa isla Luego en lo Luego en los siguientes capítulos Llegaremos al nether Vale, chicos Hay probabilidades de morir Pero también hay probabilidades de salir victoriosos Así que Tenemos que No Chicos Ese con nuestras cosas Tenemos que Tenemos que Reparar la isla Como Como podamos Buenamente Hemos perdido La mitad de la isla Prácticamente Chicos Necesitamos comida Desesperadamente Vale Voy a hacerlo Impensable No No nos ha dado Nada Luego esto Me costará La partida Tenemos que Recomponernos Chicos Me temo que este es nuestro destino Por favor Por favor Un zombie Un zombie Vale Tenemos que Mantenernos Tenemos que Tenemos reparada esta isla Lo que pasa No delle No entiendo por qué en este one block se pierde tan rápido la... Ya os digo yo que este es el último capitulo... O si no, si queréis, si os gusta mucho la serie de one block, que sé que os gusta, porque es la que más visitas tiene, podemos hacer otra serie que sea hardcore, pero esta que sea normal, ¿vale? Chicos... Así que no pasa nada si morimos, entonces, pues, no pasa nada, así podré traeros la serie, y de esta manera podré traeros la serie y así. Y así no será tan malo que me muera. De momento estoy seguro de que la apalmamos. Son sobrevividos los tres cofres con la de abajo. Vale, chicos, estamos a punto de morir. Nooo, se han caído objetos. Dime que no se han caído los formeadores, en fin, que no se han caído los formeadores. Vale, tengo. Chicos, el hierro sobrevivido. Todo lo importante sobrevivido. Vale. Esa abeja no quiere... no quiere problemas. Ven aquí, abeja. Bueno, chicos, si no encontramos un esqueleto en esta noche, creo que vamos a ir dejando por aquí el vídeo, porque ha quedado bastante... va a quedar bastante divertido. Vale. ¡No! ¡No! Estúpido. ¡Siii! 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 Tenemos comida, chicos. Tenemos un poquito de comida. Con comida ya hacíamos, chicos. Con comida ya podíamos hacer. Necesitamos que salga otro esqueleto. ¡Otro golpe de suerte! ¡Otro golpe de suerte! ¡No! ¿Por qué no tiran a los creepers como han tirado al esqueleto? ¿Por qué no tiran a los creepers como han tirado al esqueleto? ¡No! 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 Vale, chicos. No lo hemos perdido todo. Bueno, sí. Perderlo lo hemos perdido todo. Pero... Habremos perdido el libre de poder 5. Pero estoy seguro de que lo podremos recuperar con la mesa de encantamientos. Así que... 100 likes y construyo más. No es broma. Lo voy a... Lo voy a tener que construir igualmente. Pero el sustain like sería bien. Vale. Ha desaparecido. Contra los... Contra el creeper sí que es verdad que es pecado de... Me he confiado. Porque iba por el creeper. Me he pensado que no. Bueno, chicos. Creo que es hora de ir dejando este capítulo y de momento esta serie. Si queréis que haga otra serie de OneBlock, pues me la decís. De momento este es el último capítulo. Seguramente no va más. Eh... Pero bueno, eh. Hemos quedado muy mal. Y bueno, vamos a acabar con un pedazo de fail. Pero no pasa nada. Eh... Si queréis... Eh... Eh... En... Uno o dos meses volveré a hacer otra serie de OneBlock porque me gusta mucho este mapa. Pero el problema es que estoy muy oxidada en este mapa. Así que... Adiós. Y si os gusta esta serie intentaré continuar con la serie aunque lo veo muy difícil. Pero... Si que puedo continuar con la serie. Pero el progreso este sería borrado porque hice una copia de seguridad de esta serie. Y si queréis que la continúe... Que la voy a continuar seguramente. Pero es de cero otra vez. Pues... Adiós chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y esto no ha servido de nada. Así que... Adiós. 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 Adiós.